un fuerte movimiento telúrico ha sacudido a la corte suprema de justicia el cual ha salpicado a alba luz ramos la eterna presidenta de ese poder del estado y antes protegida de daniel ortega pues se ha conocido que está siendo investigada por la dictadura sandinista por razones aún desconocidas de acuerdo con el abogado yader morazán la policía sandinista vestidos de civile llegaron hasta las oficinas del poder judicial y la sacaron de la institución para ser sometida a interrogatorios pero hasta el momento se desconoce su paradero a su hija asistente no le dejaron sacar ni sus pertenencias de la oficina indicó morazán en su cuenta equ se ha conocido que las oficinas de la corte suprema de justicia fueron intervenidas desde este lunes por la policía en un operativo que dirigió el comisionado general en retiro horacio rocha quien funge actual como asesor presidente de daniel ortega y rosario murillo para la opositora alexa zamora esas acciones son producto de la desconfianza que tiene la pareja de dictadores contra quienes un día le sirvieron y cumplieron sus órdenes todo responde a un proceso de intervención directa de el poder judicial esta falta de confianza que hay en conformidad con respecto a la ejecución de órdenes que vienen directo del carmen pues han dado como resultado estas actuaciones en la cual personas de un perfil tan relevante para la dictadura como al balú ramos pues son también objeto de investigación suspicacia y control mientras arturo maxil ex embajador de nicaragua en la oea esta intervención deja un mensaje claro que nadie es imprescindible ni intocable para la pareja de dictadores no existen vacas sagradas a menos que sea de la familia y ese es el mensaje que están mandando no que en cualquier momento te puedes ir si no te alineas totalmente o si quieres hacer cosas fuera de la línea o fuera de la de del mandato que existe en la granja no entonces ese es el mensaje el mensaje está fuerte y claro y están tocando personas que tal vez en otro tiempo hubieran sido consideradas en vacas sagradas el abogado penalista yader morazán informó también que este miércoles por órdenes del carmen se reactivó las restricciones de ingreso a las instalaciones de ese poder del estado luego de la intervención policial a alba luz ramo quien ha sido llevada a su casa por el comisionado general horacio rocha después de la destitución de berman martínez y martín garcía muy cercanos a la presidenta de ese poder del estado les informó héctor rosales para nicaragua actual no